Right or wrong, I want you to love me Right or wrong, no one can, no one can stop Mientras fluyo por la base tu la aspiras Aquí se respira el olor a muerte y ya lo sentirás Inexorablemente asciende el olor pétido Fue tu micrófono que al escucharte se suicidó Quieren detenerme ni con orden judicial Que tu me escuches para mi es perjudicial A pesar de que sé que te encanta Yo busco profundizar en algo más que tu garganta Como te gusta el drama, aquí te traje drama Le tengo alergia a los novatos, tus amenazas vagas Mi única experiencia cercana a la muerte fue cuando casi te mato ¿Qué? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué? El silencio responde y no me sorprende Si se tiene menos confianza que un puberto con acné Lo hago todo por orgullo Lo escupo en el plato donde como pero puedo escupir el tuyo ¿Quieren detenerme? Inténtenlo Y serán los anfitriones en las salas velatorias Te regalo mis memorias Tal vez allí puedas tener buen sexo con tu novia Que vergüenza, no me la chupes Que un halago de tu parte es una ofensa Como te gusta el drama, aquí te traje drama Tus vacaciones en la sala de emergencia Esto nunca se ha tratado del que trata Mientras más débil, más rápido se le mata Aparto el camino con mi jab I don't give a fuck, negro Te vi sufrir Son basura y porquerías como un souvenir Que tirarán la toalla solo vi venir Llámame bronco papi, llámame bronco Traffic, llámame bronco El kamikaze que Aquí no se llama pa' arreglar Escribe lo mejor que tenga A ver si deja de temblar Así es el underground, negro Y mientras me mantenga en él Seré tu verdugo Te saco el jugo Y me lo tomo Me saco a tu chica Y me la como Como te gusta el drama Aquí te traje drama A pesar de que te humille en todo aspecto No acostumbro a perder el tiempo Tengo un pasado simple Y un continuo presente perfecto Claro que me alegra el mal ajeno Es el veneno que nutre mi inmunidad Perro Quieren callarme Siento como los consume el temor Entiendo que no debo ser nombrado como Voldemort